No me sigo fácil ya, que es la vida, no sigo un ártico Desbufarte el malete, te espero no desbufar, no desbufar el malete Tú no me has fatto ni cien ni mal, te da ir a eso de ser Cuando dices que soy un bambino y que no soy maturo, es la mitad de dinero Como si es latina esta domenica así complicada